En la capital federal hay entre un 20 y un 25% de morosidad según los informes con los que contamos en nuestra asociación. Estos son los relevamientos que hacemos entre los consorcios que cada uno de los administradores de la asociación tiene y encontramos en general un promedio de esos valores. Yo creo que hay cuatro razones fundamentales que explican este aumento de las expensas. La primera es que estamos en un contexto inflacionario y la expensa es un traslado de gastos comunes a los propietarios de las unidades. Por lo tanto, si aumentan en general los gastos, por ende va a aumentar la expensa. A su vez, este año no fue tanto el impacto del sueldo, de los aumentos de sueldo como había sido el año anterior. Se actualizó en los mismos términos o en cifras similares a lo que fue la inflación, pero tiene una participación muy importante en lo que es la expensa, en lo que compone la expensa, que en general está entre un 50 y un 60% del gasto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!